La calidad de la materia prima continúa siendo el talón de Aquiles en la zafra tunera. El central Majivacoa, aunque muestra signos de recuperación en sus parámetros de eficiencia, aún los jugos muestran una concentración entre 16 y 17. El rendimiento industrial directamente proporcional a la calidad de la caña figura en un 8%, mientras que el recobrado y el aprovechamiento del rendimiento potencial cañero siguen a la baja. El Amancio Rodríguez dio el pitazo de arrancada ayer, pero presenta problemas en la caldera número 4, mientras que el Antonio Guitera ultima detalles para el inicio en la madrugada de este jueves. Hoy se probarán las condiciones del turbo número 10. De comportarse el clima como hoy, la concentración de los jugos pudiera mejorar para el cierre de enero a principios de febrero. De lo contrario, sería una de las zafras más complicadas para los tuneros. Alexis Mariña, LTV Noticias.